La verdad la pasé bárbaro, gracias por la golosina No es nada, olvídate No, pará Vamos más despacio No, no, miles, en serio, miles No, tranquilo Nos vemos Gracias por traerme No, por favor, qué buen lugar Bueno, igual mejor aguantar ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste algo? Te quiero pedir disculpas Te agarro la bolisita Escuchá, no, en serio Te quiero pedir disculpas Yo por ahí estoy muy mambiada No, mirá, olé esto Es ley No, pero escucháme, de verdad ¿Qué sé yo? No sé, por ahí yo resiento en una relación No estoy preparada Pero bueno, ¿qué pasa? No, hay mosquitos por eso Pero, pará Vamos a hacer una cosa Para la buena onda Prende un saumerito y ya está No, pero escuchá, pará ¿Qué lo haces esto? ¿Por el pedo? Tranquilo, estoy resfriada ¿Qué pedo? Nada, que el pedo Tembló el piso Se movió todo el auto Cuando te lo tiraste, tranqui Dale, no te hagas drama Bueno, nada, hablemos Dale No, nada, hablemos